El Inquisidor Online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunicate con nosotros. Darío Amaña, vos sos presidente de Asociación Abuelos en Acción Berazateguenses, un centro de jubilados de aquí de la zona oeste del distrito. En este fin de semana me habías contado que hubo una visita inesperada. ¿Nos podrías contar a qué se debe? Sí, bueno, a qué se debe la situación del país y la situación de todos. Sabemos cómo estamos acá en un estado de indeflexión terrible. Han entrado los cacos a hacernos un destrozo, a llevarnos lo poco que teníamos, que con tanto sacrificio logramos comprar de a poco. Y bueno, vinimos acá el sábado de la mañana a darle de comer a los animales, que tenemos unos cuantos animalitos ahí. Entre paréntesis, uno de ellos lo dejaron tirado, lastimado en la zanja. Y nos encontramos con el panorama. Habían roto la puerta, se llevaron herramientas, desmalezadora, hidrolavadora, algunos papeles que teníamos ahí. Bueno, nos desvalejaron todo, lo poco que teníamos, algo de vajilla. Y bueno, estamos en una situación, no sabemos, viste. Acá el centro este es un centro humilde, que no tenemos económicamente subsidios como para poder mantenernos. Todo lo que hacemos, lo hacemos con la colaboración de los socios, con la cuota social, con los pasajes que vende la secretaria. Y es el único medio de entrada que tenemos. Alguna rifa, algún bingo que podemos hacer, algún campeonato de tejo. Pero después no sabemos cómo hacer, de dónde para reponer. Ahora tenemos talleres municipales y talleres de PAMI, de los cuales tenemos yoga, tenemos tai chi, folclore, danzas, ritmos latinos. Y si nos llevaron el equipo de música también, no tenemos equipo de música. No sabemos qué hacer, estamos, viste. Estamos mal, estamos muy mal, la verdad que estamos muy mal. ¿Cómo fue que entraron estas personas para entrar en detalle? Bueno, rompieron el alambrado olímpico, ahí que tenemos dos metros de alto, rompieron. Después patearon la puerta y, bueno, y ahí, como por la cerradura no se puede, porque está con cadenas, rompieron las bisagras, digamos. Nosotros, cuando vinimos acá, llamamos a la policía. La verdad que el accionario de la policía, excelente. No tardó ni cinco minutos venir el patrullero. Después vino la policía científica, levantó un montón de huellas. Yo fui a la comisaría, me atendieron, pero rapidísimo, ahí a realizar la denuncia. Y, bueno, y ahora venimos acá y nos encontramos nuevamente, que han vuelto a entrar, a querer llevarse lo poco que tenemos acá la bomba centrífuga, que con eso alimentamos el tanque de agua, ¿no?, que está arriba. ¿Y esto cuándo fue? ¿Esta madrugada del lunes? Oh, esta madrugada. Yo volví a rearmar la camarita, que la habían sacado, la habían arrancado y la habían tirado en el pasto. La volví a arreglar un poquito, está en funcionamiento, y me quedé hasta las casi tres de la mañana mirando en mi casa la cámara para ver si veía algo, porque es motorizada y tiene 360 grados de giro. Bueno, ahí me vansió el cansancio, lógico, y me quedé dormido. Y ahora a la mañana cuando vinimos nos encontramos con este panorama, ahí que vos viste, ahí. Sí, de que cortaron la manguera para intentar llevarse la bomba. Cortaron la manguera, los cables ahí, quería llevarse la bomba, pero se ve que no tenían herramientas para desarmarla, y bueno, quedó. Así que ahora no sé qué hacer, viste, ya no sabemos más qué hacer. Digo yo, le pongo 220, alguno de los abuelos dice, pone 220 en la alambrada. Es un, hay una plaza al lado, es peligroso porque puede una criatura tocar y, viste, pero qué sé yo, ya no sabemos más qué hacer, no sabemos más qué hacer, viste. No, no comprende la hazaña que tienen estas personas hacia ustedes. No quiero pensar mal, no quiero pensar mal que esto se debe, no, no, no quiero mezclar las cosas, porque yo, mi cabeza va a 200 por hora, puede ser algún problema político que se han mandado, o que son chicos que vienen porque ya están quemados, el cerebro quemado, y bueno, tratan de sacar cualquier cosa para poder paquearse, pero yo lo que veo es que acá, si vos encontrás a un personaje de estos, lo lastimás, bueno, yo estaría preso ahora, viste, es un montón de cosas, en el estado de indefensión que venimos, pero si yo lastimo a alguno en la calle o donde sea, todos me ven. Ahora, si ven acá que están entrando, el ruido que han hecho acá para entrar acá, vos viste cómo está la puerta, pero nadie vio nada, todo en silencio. ¿Eso fue lo que dijeron los vecinos, que no dijeron si vieron a alguien entrar? Nadie vio nada, nadie escuchó nada, yo hablé con algunos de los vecinos, algunos tienen cámaras, nadie vio nada, viste, es un misterio, un misterio total. ¿Y ahora cómo van a seguir? No sé, yo, tenemos que pedir ayuda, a ver si ahora uno de los centros de jubilados del centro, que es a todo pulmón, nos ofreció su centro, que es un salón que está en el centro ahí, para hacer un bingo, para recaudar, para ver si reponemos algo, pero hoy por hoy las máquinas que tenemos nosotros son máquinas que están en el orden de los 250, 300 mil pesos, ¿cómo hacemos para reponer? Nosotros acá somos todos jubilados, la mayoría cobra la mínima. No es por lujo, porque la hidro, vos imaginate, es fácil para nosotros con la hidro baldear todo esto, no podemos andar con balde, ¿entendés? Esa es la cuestión, que no es máquinas que faltan por lujo, igual que la desnalesadora, que nos sale un poquito más barato cuando le pagamos a alguien o viene un compañero, compramos la nafta, la tanza y corta, viste. Pero ¿qué pasó ahora con esto de la lluvia? Justo no se pudo cortar, se lloró a las naves, y ahora que es un desastre todo, todo. Que el dengue, que el mosquito, que esto, que aquello, bueno, no sé, se junta todo y estamos muy, muy, muy mal. No, 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 no. ¿Usted es vecina aquí de la zona? No, yo soy la secretaria acá del CEDE. Sí, ¿tu nombre? Viviana. Viviana, bien. Bueno, así que nada. Y como me habían contado que, más o menos, más allá de las ayudas que pueden resultar, hoy sería casi, más o menos, como echar un pedacito de tierra en un pozo. Y sí, y sí, tal cual, tal cual, como vamos a decir. Sí, en cuanto a la recaudación, sí, sería ínfimo, porque no sé si con lo que se puede sacar en un bimbo podemos recuperar, no sé si llegamos a recuperar una de las cosas que nos sacaron. Sí. O sea, que necesitamos ayuda, porque yo, lo que me quiero enfocar en eso, si hay alguien, algún empresario o alguien que nos puede dar una mano, porque no sabemos cómo, para dónde salir ahora. No. CC por Antarctica Films Argentina